Tres fisiatras del Centro Nacional de Rehabilitación estuvieron este fin de semana en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, donde atendieron 225 personas, como parte de las acciones de atención oportuna que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social para disminuir los tiempos de espera. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social también visitó el Hospital Generaleño como parte de la gira que tuvo el presidente Carlos Alvarado. Responde a una estrategia que estamos llamando una sola caja, y eso es que básicamente la institución completa tiene que coordinarse entre sí, todas las unidades, todos los centros de atención, sea el hospital Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, o una clínica en la capital, un hospital nacional, tienen que coordinarse para atender al usuario. Donde haya mayor capacidad y si podemos asignar mayores recursos a un hospital regional como este, lo tenemos que hacer. Según datos de la Caja, muestran que para el caso de ortopedia se tenían 2,901 pacientes con un tiempo de espera promedio de 730 días, mientras que para el cierre de 2019, una vez iniciadas las jornadas de producción, la espera en esa especialidad había disminuido a 112 días promedio, y se contaba con solo 310 pacientes aguardando consulta. Fisiatras del Senare, el Centro Nacional de Rehabilitación en la Uruca, para que aborden la lista de espera de personas que están a veces en tiempos muy pronunciados de espera para un tratamiento, una terapia de fisiatría. Hace un tiempo, esta lista era de más de 5,000 personas que estaban esperando una cita de fisiatría. Hoy está en menos de 300, todavía quedan como 8 citas más de estos, 8 fines de semana más, y para llegar a mayo o junio, con la lista en prácticamente cero. O sea, ya actualizada, ya la gente siendo atendida en un tiempo muy oportuno. Ha sido una labor de 4 años, desde que empezamos la gestión en la región brunca, enfocarnos en abordar la lista de espera en los 5 hospitales de la región. El esfuerzo que ha hecho el escalante Pradilla en los últimos 3 años es evidente. Ya tenemos pacientes que la lista de espera prácticamente en consulta externa especializada es nula y la actividad quirúrgica ha mejorado considerablemente. La utilización de los quirófanos está mayor al 95% y eso nos satisface como director regional de que la gestión que están haciendo las autoridades del hospital escalante Pradilla es en beneficio para la población. El esfuerzo realizado en esta especialidad se une al que ya se hizo en otras como neurocirugía, vascular periférico, otorvinolaringología, obstalmología, urología y gastroenterología, donde también se observó una sensible disminución en los tiempos de espera. Bueno, aquí el año pasado hubo lo que llamamos una jornada de alto impacto, que es cuando traemos especialistas de muchas especialidades, de muchos centros de la caja a un único lugar por tres días, vino gente de toda la caja y realmente evacúan listas de espera para tratar de reducir esos tiempos de espera. En este caso esto es como una mini jornada de alto impacto, pero prolongada, porque está enfocada en fisiatría. Y entonces ha habido una gran alianza entre el Cenare y el escalante Pradilla para reducir estos tiempos de espera, y creo que es un ejemplo que es replicable en otras especialidades. En los últimos siete meses, los especialistas del Cenare vinieron haciendo intervenciones en diferentes hospitales, entre ellos el escalante Pradilla en Pérez Celedón y el centro médico en Golfito, dentro de la región Brunca.